Estaba junto a Jorge, era Mirta Legrán. Mirta Legrán regresó ayer a los almuerzos en el 13 y además de rendirle homenaje, por supuesto, vistió el vestido que exclusivamente Jorge había preparado para su regreso al 13. Vamos a contarte los detalles del debut y también las emotivas palabras que le dedicó a Jorge Ibáñez. Es muy difícil para mí resumir en palabras lo que siento ante la inesperada muerte del queridísimo Jorge Ibáñez. Lo que sentimos todos, aquellos que lo conocimos y lo tratamos y también quienes solo lo conocían por su presencia en los medios. Jorge Ibáñez fue un ser excepcional, talentoso, trabajador, infatigable, generoso, único. Lo conocí desde que él era todavía casi un adolescente y buscaba abrirse camino en su profesión en la que llegó a ser un número uno, sin duda. Me vistió innumerables veces, conocía mis gustos y le gustaba que me luciera. En noviembre del año pasado le entregué la tijera de oro a la mejor colección de alta costura otorgada por la Cámara Argentina de la Moda. Lo vi casi hasta el final, sin presentir que era la víspera de su adiós definitivo. Yo no puedo creer. Me probó este vestido, me decía chiquita. Yo todavía le dije, ay, Jorgito me parece un color un poquito apagado. No, no, no es lo que se usa. Mira, este próximo desfile que voy a hacer, que es el 21, lo voy a cerrar con este color que es el Bois de Ros. Mis condolencias a su mamá, Mabel, una persona encantadora, era la mano derecha de él, a su padre, el doctor Jorge Ibáñez, a su hermana y a toda su familia. Creo que la hermana ha llegado de Colombia, ¿no?, la doctora. Sus restos recibirán sepultura mañana en el cementerio de la Recoleta. Jorge Luis Borges escribió una frase maravillosa que recuerda ante cada muerte. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Por eso, querido Jorge Ibáñez, solo quiero decirte esto. Adiós. Adiós, querido amigo. Adiós, Jorgito. De esta manera, Mirta Legrán homenajeó a su gran amigo Jorge Ibáñez en su primer programa del año. Después de 34 años, la diva regresó con sus almuerzos al 13, con un programa muy especial y lleno de emociones. En el medio de toda la congoja de la conductora, el almuerzo tuvo como invitados a parte del elenco de guapas, Araceli González, Isabel Macedo, Carla Peterson, Daddy Brieva y Mauricio Dayú. Los momentos más salientes fueron cuando Daddy asumió el rol de conductor y le preguntó a Chiqui si formaría pareja nuevamente, a lo que contestó con un no rotundo. Y cuando Mirta, picante como siempre, le preguntó a Araceli González cómo se llevaba con la actual mujer de su ex Adrián Suar, Griselda Siciliani, a lo que la actriz respondía que no tenía trato. Después de amagar nuevamente con que este será su último año, la diva jugueteó con la idea de hacer los almuerzos en Mar del Plata en enero y se lamentó ya que consideró que tener a Susana Jiménez y a Marcelo Tinelli sería una bomba. Una vez finalizado su programa, Mirta se fue al velatorio de Jorge Ibáñez y despidió a su amigo con mucha tristeza. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir con las imágenes de la iglesia del Pilar donde están despidiendo los restos del gran diseñador, del gran creador, Jorge Ibáñez.